Bueno amigos, saludos y bendiciones, les saluda a su gran amigo y servidor de siempre, Jan Partida Saludos a todos mis suscriptores, a los que vienen llegando, les recuerdo, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que así me sigan apoyando Bueno mi gente, para este video les voy a presentar una promoción de Hot Dog o mejor dicho, perro caliente, dos perros calientes por el valor de un dólar aquí en Venezuela una promoción que se ha disparado en toda la ciudad, en todas las ciudades, lo he visto por allí en varios, en todo el territorio andino, dos perros calientes por un dólar, o sea, cuatro mil pesos cuatro mil pesos, allá, allá, aquí tenemos, vamos a probar esto de una vez, vamos a probar esto de una vez dos perros calientes, que ya lo habíamos comprado, yo me lo traje aquí para la casa porque debido a la inseguridad, no me atrevo a estar sacando la cámara por ahí porque me fue, entonces me lo traje para acá, para la casa, para hacer el video aquí en la casa ok, lo compramos, el crédito se lo enviamos al amigo chavo perros, al chavo perros del vigía le invito a que vayan con él aquí en la vía de la pedregosa, ok aquí tenemos, vamos a probar este perrito aquí vamos a mostrarlo aquí para que la gente vea ajá, tiene papa, la respectiva salchicha, el queso palmenzano, el pan es muy grande lo que he visto acá, con respecto al perro, son muy buenos y el valor, para decir, tiene un precio ajustable cuatro mil pesos, un dólar, dos perros calientes, más un jugo, sí que nosotros los venezolanos nos acostumbramos a que nos encanta la salsa salsa de maíz, guasacaca, salsa de ajo, salsa rosada, salsa de tomate y en este caso no nos dieron la salsa para uno traerla acá segundo, es que un perro caliente a veces, o mejor dicho, el perro caliente la palabra lo dice perro caliente, el pan tiene que estar caliente y muchos los entregan el pan frío, ¿me entiendes? pero, pero bueno, le damos el crédito por el costo del valor dos perros calientes, un dólar por esa parte, muy económico el sabor está bueno, muy económico el sabor está bueno lo demás, los ingredientes que tiene están ricos o sea que, para estar Venezuela, así, en las condiciones que está yo creo que, a pesar de todo, si se da, uno se puede dar una oportunidad de comerse un perro caliente hay hamburguesas de cuatro dólares para adelante de dos, tres dólares para adelante yo creo que sí da ahora, si te vas a llevar una manada de gente ahí se ven la que te va a quedar corto, papá pero tú y una personita más ahí si se puede dar el gustico de comerse un perro caliente y por un dólar esto está regalado, papá mmm, está bueno pero, como estoy con mi hermano Hugo le voy a dejar otro perro caliente a él ¿verdad? no me lo voy a comer los dos aquí en un solo guamazo aquí le estoy mostrando dos perros calientes por un dólar en Venezuela, papá desde el Vigía, Estado Mérida Venezuela, señores espero que este video les haya gustado yo me sigo comiendo un poquito este video le voy a enviar un saludo aquí a mi pana Valentín Lafleur que está por allá en Punta de Mata Estado Monaga, Venezuela ¿sí? y también enviando un saludo a todos mis amigos que me siguen acá en YouTube a todas las personas por aquí del Vigía, Estado Mérida, Venezuela muchísimas gracias por el apoyo esperando que siempre nos sigan apoyando por ahora vamos a terminar este video hasta aquí agradeciéndole nuevamente a todos y si usted está por aquí todavía en el video y no se ha suscrito aún bueno, lo invito a suscribirse y activa la campanita para que siempre nos apoye ¿ok? será que un próximo video y que me saludó su gran amigo y servidor de siempre Jan Partidas aquí que ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!